Hoy es martes 16 de agosto, yo soy Marcela Peña y de la mano del servicio informativo de Blu Radio les contamos las noticias más importantes del día. Comenzamos con la planta del presidente Gustavo Petro a la cúpula militar y de policía. Estaba previsto que se hiciera hoy el reconocimiento de tropas con los generales entrantes y salientes, pero a última hora el evento se canceló. De fuerza mayor, esta ceremonia ha sido reprogramada y próximamente se les indicará la fecha de cuándo se va a efectuar. A todos muchísimas gracias por su presencia. Según Casa de Nariño, el presidente tenía reuniones importantes y urgentes que también llevaron a la cancelación de la posesión de dos de sus ministros, el de Justicia Néstor Osuna y el de Ciencia Arturo Luna. La ministra de las TIC no fue citada a las posesiones y para completar, se confirmó que está suspendido el nombramiento del peruano César Ferrari como director del Departamento Nacional de Planeación. Y mucha atención porque en julio se incrementó el número de colombianos que ingresaron a Estados Unidos por el hueco de la frontera. Las autoridades culpan a coyotes sin escrúpulos de la guía bajo el inclemente sol del desierto, los llevan a millas por dentro de lanchas rudimentarias o los obligan a escalar la barda fronteriza. En política, la novela es la elección del contralor que se lleva a cabo este jueves. La pelea es entre María Fernanda Rangel y Carlos Hernán Rodríguez. Con Rodríguez están hoy el Pacto Histórico, las curules de paz y los representantes del Partido Conservador. Con Rangel están Cambio Radical y algunos partidos que habían dicho públicamente que la apoyarían. Sin embargo, la pelea es porque muchos de ellos habrían cambiado de opinión en el camino y por eso quieren que las votaciones sigan siendo secretas. En redes sociales son tendencia Humberto de la Calle y Rodolfo Hernández. El primero se desmayó en medio de la plenaria y fue trasladado al hospital donde le están haciendo exámenes. Y el segundo llegó a trabajar con una venda en la cara. Sufrió un accidente casero y le cogieron varios puntos. Hablemos de economía. El expresidente Iván Duque dice que dejó una vibrante reactivación tras el resultado de 12,6% de crecimiento económico en el segundo trimestre. Sin embargo, el actual ministro de Hacienda, José Antonio Campo, le bajó la caña. Yo no digo que el gobierno Duque fue un total desastre, jamás lo he dicho. Pero hay que tener cuidado también con exagerar, digamos, los logros. Y debo decir, pues, crecimiento del gobierno Duque de los cuatro años es 3% anual. No es nada espectacular. Hablamos ahora de conflicto armado. Jorge 40 aceptó su responsabilidad en 14 asesinatos y se sometió a sentencia anticipada. Timochenko invitó al ELN a sentarse a hablar de paz con el gobierno nacional, así como lo hizo él cuando era comandante de las FARC. Sin embargo, en Tame, Arauca, la situación es tensa. La octava brigada del ejército dice que va a denunciar al ELN ante organismos internacionales por el secuestro de dos de sus hombres. Y en la misma zona, hombres de las disidencias de las FARC registraron en video el momento en el que patrullan con fusil al hombro por el centro urbano de San Diego. Continúa el invierno en el país, en Bogotá, noche de trancones, accidentes, retrasos en las rutas de transporte público y en la red semafórica que nuevamente se apagó en medio del mal clima. Mientras tanto, en el Atlántico, los habitantes de Malambo están en alerta por las filtraciones del río Magdalena. Piden que les envíen urgentemente sacos de arena para evitar que su pueblo termine inundado. Las lluvias han causado toda clase de emergencias. En Santander y en Antioquia, un campesino murió arrastrado por una corriente súbita. En Bogotá, las autoridades anunciaron la puesta en marcha de un nuevo sistema en el aeropuerto El Dorado para evitar que este mal clima retrase los vuelos, despegues y aterrizajes que ahora se van a poder hacer con un mejor sistema de vuelo por instrumentos. Hay que decir que esto va a beneficiar a los usuarios del aeropuerto, a quienes se ven afectados por las dificultades que tiene nuestra geografía, la ubicación donde está nuestra ciudad. Y esto, por supuesto, que va a redundar en los vuelos, especialmente de la madrugada, en jornadas como las que se nos aproximan. Una alta lluvia y dificultades climatológicas para que no tengamos las dificultades que hasta ahora teníamos. Ahí viene Gisela, qué clase, qué calidad va a habilitar a Linda. El pase, ahí está Linda en el mano a mano con Walker. ¿Qué va a hacer? ¡Uy, cómo se la llevó por delante! ¡Impresionante! ¡Se va a meter en el área! ¡Va a hacer un golazo! ¡Le pegó Linda! ¡Gol de Colombia! Y cerramos con los deportes, porque luego de la actuación estelar de Linda Caicedo, Colombia aseguró su paso a la siguiente fase del Mundial Femenino Sub-20. Empató con Zelanda, dos goles por dos. Ampliación de esta y otras noticias en BluRadio.com. Síganos en redes, somos arroba BluRadio Co y para seguir actualizado con la información, no olviden activar la campanita.